¿Estamos listos, señor Dávila? Al precipicio llega Eliomar Pineda, el hombre yunque. Bienvenido, señor. ¿Cuál es su nombre, perdón? Eliomar Pineda. Eliomar Mar. De Dabajuro, Estado Falcón. De Dabajuro. Yo daba cursos de locución allá en Dabajuro. Sí, sí. A mí me llevaron a Juro, que es distinto. ¿Y por qué lo llaman el hombre yunque? Me voy a poner una piedra en el pecho y me la van a intentar partir. ¿El pecho? ¿Qué le van a partir, señor? Una piedra. Tiruncocotero. Tero. Tero. Una piedra tiruncocotero. Y a un instante un coquito cayó. Me toca seguir. Una piedra picococote. ¡Ay, cayó! Bueno, señor yunque. Señor yunque, usted necesita algún tipo de elementos. Lo va a hacer aquí. Aquí viene. Empiecen a preparar esto. Es para hoy. Estos modelos sí son lentos. Es para hoy, disfraces. Pon la piedra allá. Chachos, pa' caerme mal. Póngala, póngala, póngala. Póngala ahí, póngala ahí en el piso. Póngala ahí en el piso. Ajá. Ahora levántala, levántala. ¡Levántala! Ok. Ahora póngala ahí un poquito allá en el piso. Póngala ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! Esto lo ensayamos así, póngala. Ok. Ahora usted, eh, eh... Eudomar, ¿pa' dónde va usted? A acostarme. Cuéntese, pues. Ya va, yo quisiera... Ya va, pon eso en el piso. Antes, antes de... Venga pa' acá. Usted también. Agarra el martillo. Aquí, recordándole que los niños no pueden hacer esto en la casa, ¿eh? Este, denle un toquecito así. Yo le voy a poner el micrófono para que la gente sepa que es de verdad. Ya, 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 ya. Ya, ya. Fue suficiente. Ahora sí, caballero, recoja eso. ¿Y dónde se va a poner eso, señor? ¿En el pecho? ¿A lo largo? Ay, Dios mío. Ya va, un momento. Antes, a todos los niños que nos están viendo en la casa, esto está hecho por gente especializada. Bajo ningún concepto vayan a repetir algo como esto o similar, ¿eh? Echa esa aclaratoria. Le acerco el micrófono. Eh, ¿y usted? Cuando quiera me avisa. Bueno, ¿y usted qué va a hacer? Sí, es que voy a partir la piedra. Usted le saca la piedra al hombre, bueno. Ajá. Eh, ¿listo, pues? ¿Y usted qué hace aquí, ya? ¿Él necesita estar ahí? Los lentes, los lentes, vaya por los lentes. Vaya por los lentes. Ah, señor. ¿Está listo? ¿Está seguro de lo que va a hacer? Sí, claro que sí. Yo mismo lo entrené a él. Tiene años y seis meses, efectivamente. Años y seis meses. Con razón, yo lo veo como hinchado. Trae los golpes, ¿qué tal? Silencio, entonces, por favor, atención en el público. Ya la parte de la broma pasó. Realmente no es fácil esto que usted va a hacer. Y bueno, a partir de este momento, quedamos en sus manos. Cuidado, se le parten en el pecho, señor. ¡Qué piedra tan dura! ¡Tiempo! ¿Se siente bien, señor? Sí. ¿Cómo usted llegó a la conclusión de que esto podía ser lucha? Un día se cayó de pecho y rompió una piedra. Sí. Aquí está. Es que pueden tomar la piedra. No lo voy a levantar porque pesa muchísimo. Pero miren, miren, los pedazos de piedra, los fragmentos de piedra están regados por todo el escenario. ¿Ah? Impresionante. Venga acá, caballero, porque ahora viene el jurado. Ahí está. Una pregunta, el estúpido del modelo ni me buscó unos lentes. Nunca los buscó. Ya, ya, de eso sí. ¡Un tarado! Chacalito. Chacalito, ¿qué tiene para el señor? Señor Compota. Muy buena la piedra y los lentes que trajo el modelo son buenísimos. Ahora, doña Govercinda, ¿qué le pareció el señor? Muchacho, si es estúpido, busca donde perdió un ojo. Oye, de verdad, qué acto tan gafo. ¿Cómo que gafo? A mí me parece una estupidez. Pero, ¿cómo que...? No, niño, póngase a estudiar, saque una carrera, de verdad, no pierda más su tiempo. ¿Qué hace usted con ese señor que anda por ahí casi dándole puñetazo a una piedra, chico? A mí no me parece una cosa lógica. Yo, de verdad, honestamente, del fondo de mi celo lanzaría el precipicio. Mira el Chacalito, parece un gorila. Yo lo lanzaría el precipicio. Chacalito, ¿qué hace usted con la piedra? Ya, ya. Ahora, Juanga. ¿Qué? Bueno, me pareció muy divertido el acto. Muy bueno. Aunque, no sé, es un experto en eso de piedras, ¿no? Sí. ¿Sabe usted algo? Yo tengo una piedra en un riñón. ¿Usted me la sacaría? Caballero, venga acá, por favor. Al punto, un pie en cada punto. Atención, el jurado bota. Cuatro, tres, dos, uno. Se salvó. Solo minutos y estamos de vuelta con más del precipicio reforzado. No nos vamos a bailar, ya nos vamos a basar. En esta fiesta, mi gente. ¡Vamos, Henry! No nos vamos a bailar, ya 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 nos vamos a bailar.